...entregado por amor la danza de nuestra patria y por fin de semana. Son los que van a llevar dejar la mente a otros países a gustar la danza de nuestra patria. Y bueno, nos vamos a la segunda parte de nuestra actuación. Musiqueada se ama, pero... Es una expresión cargada de humanismo. Musiqueada se ama, pero... A la noche en silencio, que gusto recibir el acorde musical. Perfumada de picardía romántica, que cae sobre el alma de la mujer como una lluvia de pechona. Que la lleva luego al paraíso a compartir la vida en un arrullo celestial. Completa el cuadro haidoso, el ballet folclórico municipal. De José Asunción Flores, en interpretación instrumental, por el conjunto folclórico municipal. Luego el enlace con que era así, que José Asunción Flores arrancó gota a gota de la línfa en los pesares. Noches de velas angustiadas, con el alma amarrada a la línfa. Siempre rezando en el rasgueo de un... Gracias. Gracias.